Cada año, los que ya no están con nosotros, regresan para ser honrados por sus seres queridos. Acompáñanos a este encuentro con la vida y la muerte, nuestras raíces y tradiciones. 31 de octubre, Festival de Día de Muertos, Pomuch para el Mundo 2023, un lugar que vive por sus muertos.